El día de hoy vamos a ver más videos satisfactorios Señor, usted está jugando al golf con un CD, de verdad Usted no sabe que existen pelotas para jugar al golf Para mí que él le robó los CDs de Playstation al hermanito Y cuando el hermanito fue a jugar a la Play estaban todos los CDs rayados Yo si fue al hermanito, ¿sabes por dónde le pego el palo ese de golf? Aparte él al final como que festeja, él está como orgulloso de jugar al golf con CDs Aunque es bastante satisfactorio esto Porque lo invocó perfectamente, tiene mucha puntería No, el monstruo entonces, ¿pero qué es eso? ¿Eso es slime? No, eso es cera, y se lo van a sacar No, eso debe doler muchísimo Pero yo creo que nunca quisiera ir a esta barbería Miren con la agresividad que le está sacando la cera Eso le debe estar doliendo muchísimo Y ahí va por la oreja, ay no, hasta la cera de la oreja le va a sacar No, y ahora va por la cara, pero señor Puede sacarlo un poco más despacio, pobre señor ¿No ves que está sufriendo? Aunque no, no se lo ve sufriendo Se lo ve feliz, mira, se está riendo Pero cuando lo saque la parte de adelante se le van a salir todas las cejas y las pestañas Bueno, se ve que es la nueva moda Quedarse sin ningún pelo en la cara Esto es como una godonda azúcar, ¿qué va a hacer? No, miren como se va como desapareciendo Es como magia Y yo acá con hambre y él haciendo como que desaparezca ese algodón de azúcar Acá hay un globo No, miren como pasa ese palito de madera y rompe el globo Wow, esto si es muy satisfactorio Y miren como el agua quedó con la forma del globo Yo pensé que iba a volar agua para todos lados Pero esperen, ¿eso es un colador? Para mí que le robó el colador a la abuela para hacer el video Después la abuela estaba buscando un colador para colar los fideos Y él lo tenía ahí, arriba de un vaso para hacer un tiktok ¿Qué es esto? Esto es muy raro ¿Es un clavo? ¡No! Miren lo que es esa calidad Ultra HD 4K 1080 Wow, se ve muy bien Miren como se ve muy bien mientras va rompiendo con la pinza el clavo Esto si que es tener calidad, señor Es muy satisfactorio de ver esto Yo nunca había visto un clavo tan de cerca Chicos, me dio sed El auto congelado entonces Él metió el auto en el freezer y se le congeló todo ¿En qué país debe ser esto que está tan frío? Yo con lo que sufro cuando hace frío creo que no podría vivir en un país que haga tanto frío Y miren como se despega todo el hielo del auto Wow, es muy satisfactorio Este sería el auto ideal de Elsa de Frozen Cuidado Disney, si lo usan denme crédito ¿Qué tiene ahí? Tiene como una pelotita Y tiene como una... No, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? Es como un malabarista Con una aguja Pero esto es muy peligroso, señor No haga eso, se va a pinchar la mano Después hay que ir al hospital Y la clavo La clavo perfecto Pero para mí él es un profesional de esto Para mí que tomó clases de circo Porque no cualquiera puede hacer esto Aparte después, embocarle justo a la pelotita Con la aguja No, yo creo que si llego a hacer esto Termino con 20.000 pinchaduras en mi mano La nueva moda de meter zapatos adentro de Crocs con espuma Con lo lindo que es tener los zapatos calientes y sequitos A usted le gusta meter los zapatos adentro de espuma Debe ser una sensación muy fea Para mí que no es nada satisfactorio Aunque verlo es muy satisfactorio Miren como sale la espuma por todos esos agujeros Parecen como gusanos Yo creo que lo podría intentar Aunque la sensación no debe ser nada linda Denle like si le gustaría que haga un video Probando meter slime adentro de Crocs con espuma ¿Qué es esto? Una pala de color verde flúor Nunca había visto una pala de color verde Lo puso adentro de como un líquido ¿Qué? Miren como se está formando como Todo raro ahí ¿Qué es eso? Aunque es muy satisfactorio Ahí lo está despegando ¡Wow! ¿Qué líquido será ese para que despegue toda la pintura? Yo lo sé que es muy satis Nos hicieron un tornado en el medio del centro comercial Miren lo que es eso ¿Es como una atracción o algo así? Yo no creo Pero yo si estoy ahí Yo agarro y me tiro Eso debe ser como un parque acuático Debe estar divertido Aparte miren el centro Para mí que ahí vos te tirás ahí Y terminás en otra dimensión ¿Qué va a hacer este chico? Está como ahí al lado de una fuente ¿Qué le está rezando a la fuente? Ah no va a saltar ¡No! Miren lo alto que salta Encima miren como pasa arriba del chorro ¿Se imaginan que justo cuando pasa el chorro Como que aumenta la presión Y le moja todo? Ahí se le van a andar quitando Las ganas de andar saltando En fuentes de la plaza Yo creo que hay que tener mucha habilidad Para hacer esto Porque no cualquiera puede saltar tan alto Debe llevar mucha práctica Con la mala suerte que yo tengo Yo llego a intentar saltar ahí Y hay dos opciones O me caigo adentro del agua O lo salto bien Pero después antes de frenar Me choco con los asientos que estaban ahí Más video de rompiendo cosas Esta gente no sabe que estas cosas valen Valen dinero ¿Por qué no nos regalan estas cosas En vez de romperlas? Mirá la están rompiendo como ¿Qué rompió ahí? ¿Una fruta? ¿Una pelotita? No pobre pelota Uff Chao pelota No una bananita Encima de Orbeez Uff Este es el aire acondicionado Más mugriento que vi en mi vida ¿Qué clase de persona Llega a tener el aire acondicionado En este estado? O sea ¿No te dabas cuenta Cuando prendías el aire Que salía un poquito sucio? O sea Yo me imagino que la casa de esta persona El aire era como negro O sea Entrabas a la casa Y salías todo lleno de polvo Y estornudando Wow Mirá como limpia el sillón Aspirándolo Para mí que las personas Habían olvidado Que el sillón era color gris claro Ellos pensaban ya Que el sillón era color gris oscuro Si querés que te echen del trabajo Podés tirar el vidrio Y si no se rompió Podés pedirle a tu amigo Que tiene un martillo Y que se rompa Ahí garantizado Te echan del trabajo seguro No se cual fue la necesidad De romper el vidrio Señor Con lo caro que es el vidrio Wow Miren lo satisfactorio Que es esto Díganme si no les gustaría Hacer ustedes Lo que estén ahí Machacando Toda esta plastilina O no se que sea esto Pero debe ser como muy satisfactorio Aplastar estos cositos En el vaso Aparte me encanta como queda Parece como una decoración Yo creo que lo dejaría Así en el vaso De por vida Y lo pondría como en un estante Como una obra maestra Arte Entre mil maneras De crear un accidente de tránsito Llega este señor Que está andando en bicicleta Parado Señor Usted todavía no se enteró Que la bicicleta tiene asientos Para uno poder andar sentado Igual yo apenas sé andar en bici Normal Y él anda parado O sea Como hace Para mantener el equilibrio así Muy habilidoso Pero no debería estar andando así En la calle O sea Aparte justo pasaba un auto Imaginate si se hubiera caído ahí Hubiera provocado un accidente De verdad Hay gente que es muy inconsciente ¿Qué es esto? Esto es como la mielcita Que comía de chico Cuando iba al colegio Las mielcitas Uff Que rico ¿Y por qué la está pinchando? Con lo rica que son Y vos la estabas pinchando Me lo hubieras dado O sea No Y miren como salió eso Parece una gelatina Eso fue bastante satisfactorio Aunque hubiera sido más satisfactorio Si me lo hubiera dado Y me lo hubiera comido De los creadores de rompiendo cosas Ahora llega El rompedor extremo 2.0 Gigante Que va a aplastar Plastilina Vamos a ver como sale Estoy muy ansioso de ver esto Siento que va a ser muy satisfactorio ¡Wow! La cantidad de colores que salen por ahí Parecen fideos Me dieron ganas de comerlo Creo que todos necesitamos esto para mezclar plastilina Porque miren los colores que salen No se mezclan Yo odiaba en la escuela cuando mezclaba la plastilina Porque se me deformaba un color horrible Nunca era el color que yo esperaba Like si a ustedes también le pasaba lo mismo ¿Qué van a hacer acá? Van a hacer como un café Un café de colores Un café arcoiris Siento que esto va a ser muy satisfactorio Miren la forma que está haciendo ¡Wow! Siento que este café no es para tomarlo Es como para exponerlo en una exposición Dejarlo ahí Quedó con muy linda forma Aunque cuando te lo tomas Para mí que te queda el bigote todo manchado De todos colores ¡No! Dejá de romper lápices carajo Él le quitó los lápices al hermano Para hacer un TikTok Aunque está bastante satisfactorio Mira como lo está haciendo Está como armando una cadena ¡Wow! Yo no sabía que se podía hacer esto De verdad es un gran artista Se le perdona que rompa los lápices Porque miren como armó esa cadena Y encima formó un corazón ¡Wow! ¿Acaso estoy viendo una piscina? ¿Una piscina para guantes? ¿De verdad? ¿Los guantes tenían calor? ¿Y quisieron meterse adentro de la piscina? Es de pintura ¿Qué? Así hacen los guantes O sea Es como la parte de goma De los guantes La parte que está como pintada Yo no sabía que se hacía así La verdad las fábricas son de los lugares Que más cosas satisfactorias se ven Porque está todo como automatizado Y es como muy interesante de ver ¡Wow! Miren este dibujo como tridimensional ¡Uy! Pensé que el lápiz se iba a caer ¡Wow! ¡No! Es impresionante Y ahí Ah, nos está enseñando a dibujar Yo siento que por más tutorial que mire dibujando Nunca voy a aprender a dibujar Dibujo muy mal Me encantan la gente que sabe dibujar así como en 3D Hay veces que pintan en las calles Y como que da miedo pasar por ahí Porque uno piensa que se va a caer Pero no, es solo una pintura Eso fueron todos los videos Denle like si quieren más videos satisfactorios ¡Chau!